Sí, María Emilia también, wow, ella es de Pereira, aquí también nos está contactando, bienvenida, bella. Entonces ella dice, de aquí la importancia de brindar información a los niños y niñas desde pequeños, para cuando lleguen a la edad de la explosión, de la exploración, perdón, curiosidad de su sexualidad y sus genitales. Muy importante, muy importante esa parte, porque fíjate, si nos ponemos a ver, a partir de los 10 años ya los niños empiezan a explorar con más profundidad, pero antes de esa edad ellos empiezan a tocarse. De hecho, desde el kinder, tú le puedes preguntar a cualquier maestra de preescolar y ya las niñas y los niños, ellos están explorándose. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí para esas madres que tienen a sus hijos en estas edades? Ellos tienen que explicarles muy amorosamente, ¿verdad? Desde el amor, que cómo debe hacer, o sea, en qué privacidad deben hacer ellos eso. Porque es normal que ellos lo hagan, porque ellos son, los niños son una de las personas que más energía sexual tienen desarrollada. ¿Qué te parece? De hecho, recomiendan que empecemos a tocar a los niños, a abrazarlos, a sobarlos en los brazos, en las piernas, a estrujarlos, a apapacharlos, para ellos empiecen a liberar esa energía. Cuando tú ves a un niño o a una niña danzando, dando vueltas, ¿verdad? Que empiezan a dar vueltas, que empiezan a dar vueltas, que se suben, que se bajan, que se montan en el columpio. Ellos están ahí descargando esa energía. Yo le digo que son como un celular. Y te lo digo porque tengo unos sobrinos y son pequeños y es como que si le inyectaran, pusieras a cargar el celular y le quitas la, cuando se le acaba la carga, bueno, se acuestan a dormir. Pero mientras, ellos están cargados, así como está el celular. Entonces, ellos están cargados de esa energía que tienen que votar, que la tienen que votar. Y es súper importante que los padres les hablen a los niños de su sexualidad. Y como lo digo siempre en los talleres, en los cursos, en todo lo que doy, hablarles por su nombre. Como siempre lo digo, no se llama chichi, no se llama bubis, no se llama gatita, no se llama decirle lo que es la vulva, que es la parte de afuera, que es lo que ven las niñas. Y que se llama pene, que lo ven los niños, ¿sí? Eso es súper importante que los padres se lo expliquen a los niños desde ahorita. Porque hasta que no se vaya mejorando parte de la educación sexual en los colegios, tenemos que atacarlos nosotros. Abordarlos nosotros, atacarlos, no, abordarlos nosotros, los padres. Fíjate que desde lo que estás compartiendo es totalmente cierto. Fíjate cómo uno viene, porque esto de paso viaja de generación en generación, la verdad. En donde empezamos a ponerles otros nombres a nuestro órgano sexual, ¿no? Y entonces a los niños, a ver, a lavarse el pipicito, vamos, el pipicito. Entonces uno le coloca otros nombres, ¿sí? Y la verdad es que si tú te pones a detallar eso, tú encuentras diversos nombres en el mercado. Muchísimo. Igual, igual que para la parte femenina, ¿no? O sea, la cucaracha, la cochita, o sea, siempre es un nombre diferente y no directamente, sí, un nombre diferente y no el que propiamente es. Totalmente cierto. Exactamente. Y es importantísimo. Entonces. Mira, aquí dice algo, María, disculpa, es que creo que aquí, para leer lo que dice aquí María Emilia, ¿sí? Ajá. Infortunadamente, nuestras creencias ancestrales consideran pecaminoso, error. Eso tan normal. Por eso, hoy día, los adultos vemos con morbo los temas sexuales. Sí. Bueno, fíjate, María Emilia, este, ni bueno ni malo. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron. Ellos hicieron lo que a ellos les enseñaron, ¿sí? Y por eso nosotros, ahorita que ya estamos despiertos, que estamos en esta nueva era, nosotros somos los encargados de hacerlo diferente, de explicarle a nuestros hijos, a nuestra sobrina, a nuestras primas, a todo aquel que podamos, este nuevo estado de conciencia para que ellos también hagan su conciencia y empiecen a educarse sexualmente. Es verdad, desde hace mucho tiempo, o sea, nunca nos explicaron nada, pero bueno, porque recuerda que la sexualidad estaba unida solo al placer, y que hizo la parte religiosa, nos quitó ese placer, nos los quitó, nos los cercenaron prácticamente, porque nada más había la unión del hombre y la mujer solo para procrear. Entonces, viene de allí, entonces, cuando decían, algo sexual, inmediatamente lo relacionaban y no, lo tapaban, lo ocultaban, pero bueno, fue lo que tuvieron, no podemos hacer nada con eso que sucedió, ahora, la solución es qué vamos a hacer, que ya lo estamos haciendo, porque para eso todos estos lives, toda esta nueva conciencia que tenemos, lo que viene de aquí en adelante. Sí, fíjate, Keiber, de alguna manera, pues antes habían como más tabús, sí, tabú sexual, más que todo, o sea, porque era común, eran conversaciones prohibidas, ¿sí? No había esa información, digámoslo, tan a temprana edad, que de alguna manera yo creo que, sí, es lo que teníamos, es lo que, y es lo que nos dan nuestros, a nivel ancestral, pues, porque esto va, bien como lo dije, de alguna forma, de generación en generación. Entonces, de alguna forma, a medida que vamos avanzando y esta nueva era donde se brinda una conciencia mayor, en donde cada vez habemos más personas que están despertando, va creciendo la población, la cantidad de personas que buscan el trabajo interno, la introspección, este, mirándose, conociéndose, explorándose, pues, entonces, estos temas están, está dándose como con más volumen y más libremente. Muchísimo. ¿Sí? Y entonces, a medida que todo esto viene sucediendo, de igual forma, viene así para los que están naciendo en esta, en esta nueva era. Entonces, nosotros como adultos, si alguna, de alguna manera, porque por lo menos a mí, cuando yo me, me desarrollé, que fue a temprana edad, en mi caso, este, pero anteriormente, pues, yo con mi mamá, en relacional a estos temas, nada que ver. Y, 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 y hoy por hoy, a mi mamá, un tema de estos le, le da, sí, se siente como incómoda, le da pena, ¿sí? Sí. Y más yo lo comprendo, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, yo buscando, desde eso que soy, una, una madre, eh, de una nueva era, buscando como, de esto, porque yo hablo con mayor libertad y abiertamente con mi hijo de estos temas. Qué bueno, qué bueno. Y para que ya debemos aceptar. Claro.